¡Hola familia de Cadena Dial! Ya estamos de nuevo aquí, Encuentros en Casa Tal Cual, en cadenadial.com, en el canal de YouTube. Y nos parecía, de verdad, de justicia poética, que el artista con la risa más contagiosa del panorama nacional sacará una canción que se llama Me muero de risa. ¡Nía! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. ¿Puedes hacerte los honores, por favor, y presentarnos a tu compañero, que es la primera vez que le conozco en persona? ¡Claro! Pues aquí tenemos, con todos ustedes, tenemos al grandísimo Nino Vargas. ¡Oye, encantada, Nino! ¿Qué tal? Tampoco es para tanto. No, hombre, pues sí, sí. Teníamos muchas ganas de conocerte y me ha encantado el detalle de que te hayas limpiado la mano antes de dármela. Hombre, es que hay que ser siempre limpio. ¡Me encanta! Estáis haciendo mucha promo juntos porque tenéis vidas absolutamente complicadas de trabajo. Y me imagino que cuando coincidís es como qué alegría, ¿no? Hemos hecho alguna que otra, así que, verdad... A ver, yo estoy para lo que ella diga. Si hace conmigo lo que quiere, vamos, ella lo sabe. Esto queda grabado, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué quieres? ¿Pedirle, Nía? ¿Puedes hacerlo? Pídele lo que quieras a Nino Vargas. En directo no, ya sé, ya hablaré con él. Por si acaso me dice que no. ¡Ey, no piensen mal! No, no, a lo mejor me pide la contraseña de Instagram o algo ahí para hackearme, hacerme alguna historia. ¿Te imaginas? Estaría muy guay porque no sé cuál de los dos está más activo en redes porque os mola, ¿eh? ¿Quién es el que hace más stories? Nia está ahí haciendo sus stories chulos y sube más cositas, yo creo que, de calidad. Yo soy más de poner lo que me... O sea, en plan, me etiquetan en algo y yo lo pongo, no de yo grabarme. Ah, vale, vale. Ella es más influencer, en verdad, más. Sí, bueno. Sí, ¿no? Lo que toca. Es lo que toca en estos días. Claro, también. Joder, había que dar bien que dijera, sí, es que me lo tomo muy en serio porque a mí... Sí, me encanta. O sea, rebominamos. Es que me encantas, me da súper bien ser influencer. Se le nota, se le nota. Y también lo que haces fatal es mentir. Sí. Oye, pareja, yo quiero saber, a mí me encantó cuando tú decías que tenías muy claro que Nino te iba a seguir en tus locuras. ¿Por qué lo tuviste tan claro? Pues cuando lo conocí, ya vi por dónde iban los tiros y dije, yo creo que este todo lo que le pisa me va a decir que sea. Y tanto así que me metió ahí a hacer de Ricky Martin. Imagínate eso. Sí, se me iba a tocar a Venezuela y todo. Hostia. Que fue glorioso esa actuación, fue maravillosa. Y vamos, me lo pasé muy, muy, muy bien. Pero es verdad que claro, que me pilló un poco en plan de sorpresa porque es que yo no fui consciente que estaba ahí haciendo de Ricky Martin hasta que no estuve en el ascensor. Y yo, madre mía. Claro, hasta que no estaba caracterizado en el ascensor. Hasta que no estaba, no, sí, sí, es verdad, es verdad, pero joder, una experiencia muy divertida. Increíble, estamos hablando de tu cara me suena, de lo que ahora hablaremos también un poquito más, pero yo quiero saber el momento exacto en el que os conocéis y decís, esto tiene que ir al terreno musical también. Pues mira, yo había visto a Nino, o sea, ya yo lo conocía a él de antes, él a mí no, pero yo lo había escuchado. Como artista, sí, claro. Y nos conocimos en un bolo en Córdoba. En Córdoba, sí. Sí, y yo ya tenía Memo de Risa por ahí guardadita. Y de hecho hablé con Mayim y Mana y le dije, oye, porque queríamos un artista urbano, y le dije, oye, ¿qué te parece si Nino entra en Memo de Risa? O sea, podría quedar guay la combinación de mi mundo latino, con su mundo más urbano, su manera de cantar, y dije, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y se lo dejamos caer y vino y le gustó. A mí es que me enseñaron el tema y la verdad que me gustó muchísimo, lo vi muy fresco. Luego pues a ella ya la había visto, la puesta en escena que tenía, todo, y me gustó mucho y dije, usted puede ser una combinación explosiva y adelante. Y así ha sido, desde luego hacéis un tandem perfecto. Aunque tengo que decir que en el videoclip ya te vale porque tú no sufres tanto como ella. O sea, venga ahí mojada. La verdad que te digo una cosa, yo creo que... Fuimos los dos, ¿eh? Hacía frío. Sí, hacía... Sí, de hecho, tengo que decir un punto, romper una danza a mi favor, porque el camerino de ella tenía calefacción y el mío no la tenía. Que me la llevé yo. Me la llevé yo. Es verdad, la trajo ella. Es que ella, pero porque ella ya sabía la aventura que iba. Claro, que se iba a mojar y tal. A mí me pillo de novato ahí, yo llegué ahí con todo mi rollo. A ver, en realidad lo que quería es que se viniese a mi camerino y estar los dos juntos en el camerino. Lo que pasa es que... Que fue lo que pasó, que acabé en el camerino de ella, claro. Ay, me encanta esto. Nos vamos a enterar de muchas cosas hoy, ¿eh? Por favor. Pues venga, ya que empezamos a rascar, yo quiero saber, centrándonos en la letra de la canción, que sí, me muero de risa, tal, pero no, no para bien. O sea, me muero de risa de, chaval, ¿de qué vas? ¿Qué dices? ¿Os ha pasado mucho en la vida real a vosotros de tener que decir, ja, me muero de risa? Venga. ¿De que te mienten y tú ya sabes que es mentira? Sí, alguna que otra vez sí ha pasado. ¿En la vida personal amorosa? Sí, de yo saber que me está mintiendo y él con toda su cara. Pero, claro, como soy más lista que el hambre, pues me la huelo. ¡Ahí estamos! Y a ti también. Hombre, yo creo que todo el mundo hemos vivido alguna situación así, ¿sabes? Sobre todo cuando te lo dicen, no, no, sí, yo, tal, y tú. Super serio. Claro, tú ya sabes, como el tipo el meme ese que hace que no me creo tus mentiras, ¿no? Y estás ahí diciendo... Pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Si no, la vida sería aburrida. Claro, eso es verdad, ¿eh? Pero que está muy bien tomárselo así, porque hay gente que se lo lleva al drama más absoluto. Y no, hay que sacar peso y decir, ja, no muero de risa. Exactamente, reírse y no... Porque hay gente que, de verdad, que no se lo toma nada bien. No, no, totalmente, ¿eh? Oye, y hablando de la risa buena, la de verdad, ¿alguna vez os ha dado un ataque en el peor momento? A mí, por ejemplo, ¿sabéis cuando me dan ataques de risa malos, de socorro, socorro? Y esto no lo he contado nunca, pero en la radio, cuando alguna vez tengo que comunicar la muerte de alguien... Caballero. Sí, tío, me entra la risa. Es risa nerviosa. Claro, de los nervios de... Te lo juro. Y ha fallecido. No me lo puedo creer. Te lo prometo. Hostia. A ver, yo tengo un amigo que también le pasaba mucho eso. Y un día nos estaban comentando de que se había muerto la abuela de un colega nuestro, ¿no? Qué pena. Y el chaval estaba ahí contándonos contra su pena de que era su abuela y tal. Y yo, ah, pues tal. Y mi amigo estaba, oh, muerto de risa. Y yo lo miraba y digo, ¿qué hace este tonto? Ririéndose y todo. Y escúchame, es que le dan risas de estas y no puede controlarlo. Claro. ¿Y a ti no te pasa, Nino? A mí me ha pasado alguna vez, la verdad que sí. O yo que sé, de críos, cuando estábamos en clase, este momento que no te puedes reír. Ah, sí, eso me he hecho un montón de veces. Un montón, ¿no? Hombre, ¿a ti cuándo no te vas a reír tú? Yo es que estoy... Y además también me pongo nerviosa y me da la risa. El otro día, ¿dónde fue? En un programa de televisión, que no voy a decir el nombre porque si no me va a caer la de San Quintín. En un programa súper bizarro. Vale. Ya va dando pistas, ya va dando pistas. Ajá, sigue, sigue, tía. Claro, me lo pasé súper bien, pero hubo un momento que era como, me quiero reír muchísimo, pero claro, a lo mejor piensan que es una falta de respeto. Y era como intentando aguantarme la risa, aguantarme la risa, aguantarme la risa. Y se me salían las lágrimas. No me lo puedo creer. O sea, te pones seria y al no poder reírte, lloras. Llorando. Y no os pasa eso de que queréis aguantaros la risa allí y aún no reís más. Es como que... Claro, porque es como cuando no puedes hacer algo, más quieras hacerlo. Efectivamente. Por eso nunca trabajaré en informativos y siempre me dedicaré un poco al entretenimiento. A mí me encantaría ver unos informativos dados por ti, ¿eh? No quieras. Tragedias muertas de risa, ella. Bueno, las hace más amenas. No, por favor, no, por favor. Dime dónde vas, así sin preguntar. No quiero cuentas contigo, esto se va a acabar. Tú que decías que por mí morías, que lloras que prendía tu cama. Puedes negarme, pero por las noches ese deseo me llama. Lo que no me hace gracia, pero sí que me parece muy bonito, es algo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, que es el tatuaje de Nino Vargas. Por favor, gírate que nuestro compi Luismi va a intentar hacer ahí un primer plano. Gírate un poco más, ahí, ahí. Y quiero que... Cuéntanos, por favor, Nino, la historia que nos estabas contando antes, qué pone y dónde te lo hiciste. Pues este me lo... A ver, dónde me lo... O sea, dónde, por qué. Voy a contar primero de dónde viene. Y es que yo cuando estuve en Honduras, venía a recogernos un cayuco, que vienen unos garífunas, que son los de las tribus de allí. Y nos mandaban para hacernos las pruebas estas de supervivencia, que ahí dependía mucho si comías ese día o te ibas a ir a tirarte a la arena y meter la cabeza y quedarte ahí hasta la semana que viene. No me muero. Y cuando venía el cayuco grande que ponía... Pero gigante, grande, solo Dios. Yo me montaba en ese, porque anteriormente me montaba en otro. Pero desde... O sea, te digo la verdad, desde que me empecé a montar en ese cayuco, empecé a ganar todas las pruebas. ¿Todas? Estuve durante cuatro semanas de líder ganando todas las pruebas de recompensa, las de él, todas. Sí, sí, me acuerdo. Y engordé y todo. Comía tanto que engordó. Sí, sí, sí. Y dije... Y claro, cuando terminamos la experiencia dijimos, hay que hacernos un tatuaje y tal. Digo, yo si me tengo que hacer algo, tiene que ser esa frase. Totalmente. Sí. ¿Dónde me la tatué? Fue un poco extraño, no que me la tatué aquí, sino que me la tatué en un barco. Ah, ¿te la tatuaste allí? Fue una apuesta, realmente. No, 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 me la tatué en España, pero fue una apuesta porque me dijeron un día de tontos así hablando. Dice, ¿qué te parece si no tienes... para tatuarte en un barco? Digo, que sí, que sí. Y me fui a un barco, llamé a un tatuador muy conocido de ahí, de Valencia, y vino allí y salimos a navegar. Madre mía, mi madre. Claro, se fue una locura. Claro, porque encima, me imagino yo que... Si hay viento, y hay oleaje, y así. Sí, sí. No, pero la verdad que ha sido un día perfecto, eso es lo que tengo que decirlo. Claro, claro. Si no, a lo mejor, pues en lugar de poner grande solo Dios, pues habría puesto algo del Fari, que es lo que hemos dicho. Vete tú a saber. Claro, tiene un tatuaje en ese lateral, pero ¿cuál va a ser en el otro, en lo que te vas a poner? Viva el Fari. Comiendo limón. Con un limón aquí, porque yo creo que eso tiene que quedar bien. Es histórico, es maravilloso. Es historia de España, ¿eh? Totalmente, 100%. ¿Y tú llevas alguno en IA? ¿Nunca te he preguntado? Sí, tengo uno en la cadera. Vale. Y tengo otro en el tobillo. Uno que me hice con los compañeros de Operación Triunfo. Ah, vale. Y uno que me hice con 19 años. Y alguna hora que quieras que te apetezca, si ganas, tu cara me suena, por ejemplo. A ver, yo llevo tiempo queriendo hacerme una mariposa. Ah, vale. Pero no encuentro, no sé dónde y también me da un poco de... ¿Te imaginas? En plan gasta. Aquí. Claro. Y también me da un poco, es que soy un poquito con las agujas, me da un poco de miedo. Ah, mía, entonces... Entonces, cuando me hice esto, estaba acostada en la camilla y temblando, que el chico me decía, pero relájate mujer. Tranquila. Y yo, pero es que no puedo, es que siento que me va a doler. Claro, claro. Entonces me da miedo hacerme una mariposa, pero me lo quiero hacer, ¿eh? A ver si se va a echar a volar, ¿no? A ver si vuela. Exacto, exacto. Bueno, tú sí que estás volando increíble. ¿Tienes algún día conflicto de personalidad cuando te levantas después de interpretar a tanta gente en tu cara? ¿Me suena? ¿Y algún día que dices, te miras al espejo, ostras, que soy yo? Eso no, pero sí que por las semanas que digo, ¿y quién hice la semana pasada? ¿Quién fui la semana pasada? ¿Quién soy esta semana? O sea, hay veces que me lío con el personaje que me toca porque es que ya, o sea, mi cabeza ya no da pa' más. No me extraña, queda muy poquito y yo lo voy a contar porque antes de empezar la entrevista también aquí estábamos haciendo apuestas. Nino, ¿tú crees que va a ganar ella? Yo creo que sí. Y no porque esté ella delante, en verdad, ella lo sabe que se lo dije, que yo creo que va a ganar ella. Y tú, sin embargo, no, ¿eh? María Pelae. Yo creo que María Pelae. Si no hago, María Pelae. Y aparte es que pienso que, o sea, para mí es mi ganadora, es que lo clava todo lo que hace. María es muy buena. Es buena invitándolos, lo hace muy bien. Y ahí ha surgido una amistad ahí también súper bonita, ¿eh? Sí. Claro, dice. Bueno, pues queda muy poco. ¿Cuándo es la final? No sé. ¿Sí? ¿Se puede? Ah, no. Igual no se puede decir, es verdad, que igual no está anunciado. Bueno, lo dejamos ahí. ¡Tatatacha! ¡Uy, uy, uy! ¡Tatatacha! ¡Uy, uy, uy! ¿Quedaremos para verla, Vago? Que tú vas a ir invitado. Sería lo suyo. Sí, hay que quedar para verla. Ahí, apoyando, apoyando, por supuesto. Mientras y cuando no me rayen ahí para que yo haga de Ricky otra vez, yo voy. No, ahora no, ahora para que haga del Fari. ¡Hola! Me encantaría. Por favor, Nino, un poquito del Fari. ¿Qué hora hay? ¡Vaya, turito, turito, huevo! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡No, vale! ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Ay, me encantó! ¿A ti algún personaje que se te haya quedado que a lo mejor ni te vaya a dar tiempo de imitar? Yo estoy loca por hacer aquí en África. ¡Hostia! O sea, pero loca. O el de... O el de... ¿Te acuerdas? 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 ¡Hazlo! Ahí voy, ¿eh? Vamos. ¡Bomba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! Oye, si... ¿Por qué no lo metemos en el remix de Tu cara me suena? ¿Te imagina? Oye, por favor. Estaría guapo, ¿eh? Esto de verdad, que sepáis que de aquí voy a sacar tantos memes. ¿Ya ves? Normal. Normal. ¡Qué maravilla! Oye, ¿te sabes todas las canciones? ¿Te sabes la nueva de Nino Vargas? Es que ha sacado una... Ah, ¿no? Sí, bueno, es que prácticamente no le ha dado tiempo porque ha salido ahora, o sea, que no le ha dado tiempo. No le ha escuchado. No le ha dado tiempo. Pero bueno, cuando termine que la escuche. Sí, eso es. ¿Ahora? Sí, es un temazo. Qué ganas tenías y qué locura que ya consiguió un millón, como es esto, un millón de reproducciones gracias a un trocito que colgaste en TikTok, ¿no? Sí, tiene más de un millón, sí. Joder, una locura de que antes de que salga el tema ya los tenga, pues mira, está muy bien. Es que es como histórico, ¿no? De decir, pero si no ha salido. No ha salido y ya tiene un millón. Sí, 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 el trocito de vídeo que subí. Qué pasada. Nino, enhorabuena, ¿eh? Gracias. No, no, es que estáis los dos imparables. Como imparables son sus risas también, yo quiero casi terminar con un jueguecito. Es la primera vez que vienes. Nia ya sabe que sentarse en esta mesa es liarla un poquito. ¿Estás preparado? Venga, claro. Se apunta todo. Se apunta todo. Venga, vale. Vale, pues yo os voy a proponer que descubráis si las risas que vamos a escuchar son de animales o de personas. Hostia. ¿Vale? Vale. ¿Estáis preparados? Sí. Espera, me mentalicé. Bueno, tú además has convivido con muchos animalicos también ahí en la isla y todo, Sí, 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 sí. Venga, primer audio, por favor. ¿Qué decís? Qué gracia. Yo diría una persona. Una persona. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Comprobamos? No. No puede ser. Te lo prometo. Eso tiene que ser un audio súper puesta. Muy fuerte, que no, que no, que no. Pero, ¿cómo se va a reír así? Pues porque, perdona, venimos del mono. Ya, ya, ya. Ya veo, me río yo así, imagínate. Claro, si nos reímos nosotros parecido, en verdad. Es verdad que sí. Oye, me encanta. Es difícil el juego. Segundo audio. ¿Crees? ¿Decís persona o animal? Es un gato, pero es muy complicado que sea un gato tan... Es que yo ya, por decir, puede ser también un rinoceronte, pero yo creo ya que va a ser un niño, ¿no? Sí, un niño. Venga, decimos niño. ¿Comprobamos? Sí. ¿Puede ser más bonita? Mira, mira. Ay, va a quedar. Claro, claro, claro. Es que todo se todo va a... Un gato, tú sabes. Ay, qué graciosa. Venga, muy bien. Un acierto, un acierto para Nien y Nino Vargas. Vamos con el siguiente audio, por favor. ¿Qué decimos animal? Sí, quizá invitándolo, además. A ver, comprobamos. ¡Qué fuerte! Es un perro. Es un perro parecido. Pensaba que era un loro. Sí. Brutal, ¿eh? Venga, siguiente audio. Lo estáis haciendo súper bien. A ver. No sé, se ríe como mi colega, ¿eh? ¿Podemos decir el nombre de tu colega? Sí, sí, Juan. Juan. Oye, la próxima vez te tú también. Yo quiero esa risa. Sí. ¿Qué decís entonces? Animal, ¿no? Sí, yo creo que es un... A ver, si no han cogido la risa de mi amigo, yo... Si no han cogido la risa de Juan, yo creo que es un animal. Venga, comprobamos. Sí, una hiena. Sí, es una hiena y además es muy fuerte porque buscándolo he encontrado varios vídeos y muchos reportajes. Yo no lo sabía. Se ríen así. Bueno, que al final no es una risa. Es como el sonido que emiten. Me he quedado loquísima. O sea, yo me he puesto eso por ahí. Pero es una... Totalmente es lo que te digo. Es una risa. Es risa. Sí, sí. Pues creo que nos queda solo uno, ¿verdad? Vamos a por el último audio. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Muy bien, muy bien. Es que lo hace igual, ¿eh? Sí, lo hace súper clavao, ¿eh? Mira, qué bien imita, tío. Si es que tu cara me suena, te está funcionando. Hostia. Caballero. Mira, ¿qué decimos? ¿Animal o persona? Animalito, animalito. Híbrido, híbrido. Híbrido, vamos a ver. Animalito, animalito. Ay, mira, mira. Yo sola como las locas, ahí muertas de risa. Hostia. Me encanta Eva flipando. Flipando. Mira, mira. Pero es que seguías. Mira, mira. Es que estaba muy cansada. Eso es. La típica risa de sueño que te da por la noche. Pues era eso. Tirar el sueño. ¿A ti te da por reírte cuando tienes sueño, Nino? A ver, a mí me da porque me dan espasmo, realmente. Pero todo vale. Todo vale cuando tienes sueño. Maravillosos, chicos. Oye, lo habéis hecho muy bien, ¿eh? De verdad. Me ha encantado. Prueba más que superada. Y por cierto, que sepas que, a lo mejor ya lo sabes, hay muchos montajes de vídeo en internet con tu risa. Con mi risa. Lo sabes, ¿no? Lo he visto. Lo he visto. Si subes eso a TikTok, se pega fuerte, ¿eh? Mira, no tengo visión de influencer. No tengo visión de influencer. Tenemos que hacer equipo aquí. Pues nada, chicos. Que no pare la risa. Que no pare la música. Y combinaciones tan maravillosas como esta. Ha sido un placer teneros en Cadena Dial. Gracias por todo. Gracias por invitarnos. Besito. Me muero de risa. Yo sé lo que quieres. No te lo voy a dar. No sé lo que quieres. Pero contigo no hay que por mí te mueres. Yo cambio mano. Me muero de risa. No te lo voy a dar. Gracias.